Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y arrancamos la semana con la mejor información. Los zapateros en Guanajuato podrán tomar aire, ya que el decreto para la reducción arancelaria para las industrias del calzado y textil será revertido, por lo que los impuestos se mantendrán en 25 y 30%. Se logra luego de que integrantes de CICEG realizaron un extenso cabildeo y reuniones con representantes del gobierno federal. De no haberlo logrado, se calculaba que estarían entrando al país alrededor de 125 millones de pares de calzado de origen asiático, lo que representaría una pérdida entre 170 y 180 mil empleos en todo el país, pero particularmente en Guanajuato. Es facultad del presidente de la República el poder modificar los aranceles, no requiere aprobación del Congreso, es una facultad del presidente y de hecho hay jurisprudencia al respecto. Entonces lo que va a suceder es que habría un par de nuevos decretos, uno para textil vestido y otro para calzado, donde se van a regresar los aranceles a los niveles del 30% y del 25% según haya sido el caso de la disminución. Entonces jurídicamente esto es lo que va a suceder y va a ser así porque es facultad del presidente de la República. Ante el recorte del presupuesto federal, trabajadores sindicalizados del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado CECITE en el Estado de Guanajuato alzaron la voz de manera pacífica en manifestaciones simultáneas con otros planteles del país. A decir de los agremiados, el recorte del Fondo Federal y otros organismos descentralizados de Educación Media Superior impactará en las prestaciones de los trabajadores. En León, los sindicalizados al momento de su manifestación fueron apoyados por alumnos que se inconformaron con la situación. Para realizar el patrullaje en 145 zonas de León, el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Aldaña, señaló que 180 elementos de tránsito ya serán capacitados para portar un arma. Al momento, laboran 600 elementos en la dirección de tránsito, que en los últimos días han sido quienes detuvieron a la banda de machetes que robaban los ciclistas, así como al agresor de la joven Jacqueline, que salió de la estación de Delta y fue agredida. Ramírez Aldaña comentó que ya seleccionaron elementos de policía y de tránsito para estas actividades. En Guanajuato, la grandeza se vive con la prosperidad y el trabajo de nuestro campo. Hoy somos líderes en cultivo y exportación de fresa y berries, brócoli, cebolla y lechuga. Y el siguiente gran paso que daremos será potenciar al máximo la economía de nuestros productores. La mejor historia de nuestro campo se escribe hoy. La grandeza está en nuestra tierra. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Comienza la semana informado en nuestro portal. Síguenos en todas nuestras redes sociales y mañana te esperamos con más información. ¡Gracias!